Que pase el rey y que quiera pasar, el hijo del conde se queda atrás. Melanie, ¿para dónde vas? ¿Para la luna o para el sol? Bueno, entonces, hazte para acá atrás. Que pase el rey y que quiera pasar, el hijo del conde se queda atrás. Giseth, ¿para dónde vas? ¿Para la luna o para el sol? Pracho, yo me voy para la luna. Ay, qué bueno. Bueno, Luna, llevamos uno y uno. Empecemos de nuevo. Sí, Pracho. Que pase el rey y que quiera pasar, el hijo del conde se queda atrás. Matías, ¿para dónde vas? ¿Para la luna o para el sol? Para la luna. Qué bueno, Matías, vente. Luna, me vas ganando. Alma, ¿para dónde vas? ¿Para la luna o para el sol? Pracho, yo me voy para el sol. Gracias, Alma, por elegirme. Ahora sí, Luna, vamos a ver quién va a ganar esta batalla. ¿Quién creen ustedes que ganará la batalla?